Voy a poner a todos ustedes, por favor, a las manos de la señora que yo le pido, esta bacheta del dinero público. Ahora, venimos, señor gobernador del Estado, a la gente de la de su tarjeta correspondiente a personas con discapacidad, a David Veneras Ocampo. Ajuantosil Samoa Alvarado. Ajuantosil Samoa Alvarado. ¡A la aquí, chiquiquiquiqui! ¡La! ¡A la aquí, chiquiquiquiqui! ¡La! ¡Aladido, calabao! ¡A la glowingomar! ¡Ag enables! ¡Aqu bees! ¡La! 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 ¡Los, peletihilicibidairs! Gracias. 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 Ahora. Víctor. El secretario de la Comunidad. Vamos a parte de este elemento, es un elemento humano, un elemento cálido que nos habla de cómo una tarjeta, cómo una canción, cómo escuchar. Hoy voy a apoyar a las personas con discapacidad, justamente hoy. Para recordarnos que nos falta construir, dejamos conmigo los brazos humanos, fraternos y solidarios. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a recibir a Dionzo Hernández de Jesús. Gracias. 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 Aemeteño Guzmán Arias. Aemeteño Guzmán Arias. Aemeteño Guzmán Arias. Gracias. Gracias.